En estos tiempos que se llama Navidad, que ustedes saben que lo trajeron en una nave y la dieron, de verdad, para esta fecha, por eso es que se celebra esto que se llama Navidad, y en año nuevo yo deseo que tuerque, quiso ser lo que quería ser y no fue, que lo sea, y feliz Navidad y que no me fueñan. Navidad